Que yo soy tu único amor dueño de tu corazón Dime baby Que cuando estás con tu misa te sube la presión Dime baby No me digas Dime baby Dime baby Dime baby Que eres mía nada más Que en este mundo no existe otro hombre como yo Dime baby Pero será loco Que el dinero no te importa, que solo te importo yo Dime baby Y es fácil Dime baby Dime baby Dime baby Que eres mía nada más Pero tú sabes que tú estás pa' mi mami Y vas a seguir Vas a dormir Súbelo baby Dime baby Dime baby Dime baby Que eres mía nada más Pero mami chequea mi swing Y vuelve y vuelve Es que yo vengo Chequealo Go 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 9-1-1 Productions Go Dime baby Dime baby, que eres mía nada más Dime baby, que eres mía nada más Pero mami, tú no estás conmigo por dinero Sabes que no papi, no dame lo mío Con Latino Records Dime baby, dime baby, que eres mía nada más